Bueno a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Playtime, una partida más como monstruo. Vuelvo a reaccionar a una partida normalmente cuando juego por las noches, no grabo para no molestar a Irene que está descansando o a mis gatetes que están roncando, así que cuando me toca grabo el gameplay y luego lo comento. En el día de hoy vamos a jugar con el sabotaje de la trampilla, un sabotaje que me arrepiento de usar y durante la partida vais a ver por qué. Es una partida en la que juego contra 5 porque uno de ellos creo que se desconecta, se va llorando porque sabe que yo soy una bestia sobrehumana y ya para empezar usamos la vista para ver dónde hay alguien y vemos a la primera víctima, una víctima que sabe jugar. En esta partida va a haber dos personas que saben jugar que son los que tienen habilidades y tres personas que han soltado en el mapa y son como NPCs, pues como personas que no tienen alma propia, que no tienen vida propia y deambulan, deambulan como zombies por el mapa. Entonces básicamente es un 2 contra 1, solo que el monstruo en teoría tiene mejores habilidades. En teoría, porque vais a ver que se puede liar mucho al monstruo. Aquí veis, por ejemplo, estos son dos de los que están puestos aquí porque tiene que haber de todo en esta vida. Son dos que creo que se estarán jugando en un verdadero un poco malo, será su primera partida, será gente que no sabe jugar, que no pasa absolutamente nada. Lo he hecho muchas veces. Yo también he sido malo, sigo siendo malo realmente, hay mucha gente mejor que yo y aquí están los otros. Que de verdad, estos tres son sin comentarios. Pero vais a ver, vais a ver que hay. Los dos que precisamente están vivos, están vivos por una razón, porque saben jugar, saben moverse, saben esconderse, saben escapar, saben hacer puldes y me lo van a poner difícil. Por eso he considerado esta partida chula para subir, aunque la hubiera subido igual, porque ya sabéis que cuando me toca monstruo lo tengo que grabar, porque no suele pasar. Y me ha tocado a la tercera, no me ha tocado, la verdad, que muy tarde. Fíjate, fíjate, me ve, escapa, se esconde y sabe dónde tiene que ir, sabe dónde tiene que esconderse, por el túnel. Este túnel es imposible de pillar al superviviente. Una táctica es, si se está persiguiendo, puedes meterte por este túnel, subir por las escaleras que están detrás, subir a la zona de arriba, a la zona oculta, y volverte a tirar por el agujero hacia el túnel. Y eso lo puedes hacer todas las veces que quieras y no te va a pillar. Es imposible que te pille. No corre tanto el monstruo, ni siquiera hui hui, creo que te podría pillar con el sprint, ni voxiboo con el salto, ni mamilolex con las telarañas, porque es que no le puedes dar. Si escapa directamente, no le puedes dar. Pero bueno, aún así, los dos que saben jugar son buena gente e intentan salvar al resto. Fíjate que la primera vez que le pillo desprevenido y casi se me escapa. Y ahora pasa una cosa muy rara y es que le he tirado un montón de telarañas y aún así, como que hay un momento, unos segundos, como que tiene un gel, un aceite deslizante, y soy incapaz y no le ralentiza. ¿Os habéis dado cuenta que le he tirado telarañas y a los dos o tres segundos han desaparecido y ya no le entraban más? Como que no puedes spamear infinitamente las telarañas o no hará defecto. Es lo que ha parecido. No sé si será un bug o será cómo funcionan las telarañas. Pero bueno, la cuestión es que lo intento hacer lo mejor posible. Fíjate que este sí sabe jugar. Se esconde ahí creyendo que no lo he visto. Sabe jugar, usa el deslizador y se escapa. Tanto ese como el otro, el del gorrito de payaso, son los dos que saben jugar en esta partida. Pero no se me van a escapar. Los voy a pillar, los voy a perseguir. También me vais a ver en esta partida jugar mucho al Spiderman. Aquí, fíjate, fíjate, tú te crees. Me vais a ver jugar mucho al Spiderman y es que una de las ventajas que tiene la Milolex es que puedes ir enganchándote en el techo para moverte con agilidad. Es un poco complicado según qué zona, porque por ejemplo en esta partida lo intento y me choco contra alguna lámpara, pero creo que te ayuda a moverte con más agilidad y sobre todo, como no puedes saltar, es lo que tienes que hacer. Bueno, y vuelve a demostrarse en esta partida que si los otros tres miembros del equipo hubieran sabido jugar, probablemente hubiera perdido esta partida. O sea, estoy diciendo que literal hay dos contra mí. Los otros tres, como si no existieran. Estaréis un hombre porque tiene que haber más personas, pero no puede. Vuelvo a ver al monigote este y aquí es uno de esos momentos, creo que con el que me choco de la lámpara porque no te puedes mover tan ágilmente. Y sabe jugar, sabe jugar. Fíjate cómo se va a escapar. Aquí me choco con la lámpara y no puedo ir ágilmente. Y cuando ya voy es demasiado tarde, porque si subo por ahí me va a cerrar la trampilla. Ahora pasa un momento que por las prisas y por los nervios me sale mal, pero el monstruo puede subir por aquí. Yo creo que Voxibu, y creo que no. Juguibu, por supuesto que no, pero Mami Lonex sí que puede. No obstante, yo vengo, me hacen lío por el túnel. Error mío por meterme por el túnel otra vez y me vuelve a cerrar la puerta. Para que veáis que hay que tomar decisiones muy rápidas en este juego cuando eres monstruo y no todas te permiten escapar. No todas te permiten atrapar al superviviente. Entonces nada, mi pelea contra estos dos proazos de la vida. Continúa, fíjate que hay dos tiempos aquí que están tomando el sol, no saben ni dónde están. Y aquí ya le vuelvo a pillar y no permito que se me escape y directamente al pozo. Y aquí ojo porque el superviviente coge la pieza y la pieza va al pozo. No sé si es un bug, pero puede que precisamente por eso no se pueda ganar la partida. Porque si un superviviente deja una pieza en el pozo, ¿qué pasa? Porque si os fijáis la pieza, luego la voy a enfocar en un momento de la partida, está en el pozo ahora mismo. Eso es como un poco fail, ¿no? Aquí hago el Spearman super guay para meterme por la ventana. Y sigo intentando escuchar, sigo intentando ver dónde está la gente. Vuelvo a encontrarme a este que no es el pro. Este no es el pro, pero bueno, el pobre pues... Pues nada, pues cae. Y si os fijáis, realmente solo nos queda por pillar al otro pro, que también va de negro, porque lo de ir de negro se ha puesto de moda. De hecho, yo también me he dado por ir de negro ahora para aprovechar la oscuridad y la falta de iluminación de los mapas. Y veis aquí que estoy viendo la pieza y la pieza está en el pozo. La pieza no está en el mapa. No sé si es posible ganar así, pero bueno. Y poco más, chicos. Ya es cuestión de tiempo de volver a tener la E. Para poder ver dónde está. Me han hecho dos de seis piezas del juguete. Y repito, que si los cinco hubieran sabido jugar, me lo hubieran puesto muy difícil. ¿Vale? Por eso yo cuando suelo jugar y hay otros dos o tres en el equipo que son buenos, o uno o dos, es muy fácil. Aquí ya se rinde, sabe que no tiene nada que hacer y nos lo cargamos. Una partida muy interesante, muy intensa. Siete minutos, cuarenta y un minutos. Siete minutos, cuarenta y un segundos. Y aquí veis que un dos contra uno. Literal, un dos contra uno. Un pulde, un pulde, cero puldes. Deambulando por el mapa. En fin, chicos, pues espero que os haya gustado muchísimo la partida de hoy. Os dejo ahora con un bonus clip de yo siendo superviviente contra un monstruo, precisamente una Mami los Lex. Para que veáis que es demasiado fácil esquivar. Ahora os lo dejo. Opinad en los comentarios, darle like y suscríbete. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.